Viceministra María Teresa, un mensaje para este 3 de diciembre para todos los venezolanos en referente a lo del ESEGUI. Bueno, la iniciativa es a todo el pueblo venezolano a participar en este referéndum constructivo que además nos llena a nosotros de mucho ímpetu, pero además alegría. Vamos todas a defender en nuestros equipos y vamos todas a darle 5 veces sí. Todas las mujeres nos unen este ímpetu y esta fuerza que nos mueve al pueblo venezolano por defender nuestros territorios. Todas y todos los que nos sentimos venezolanos vamos a decir 5 veces sí. Venezuela tiene nombre de mujeres. ¿Qué mensaje le da a todas esas madres que en estos momentos están luchando por sus hijos? Así es. Nosotras, la mujer, en sí, defiende siempre a su familia. Es epicentro de defensa de la familia. Y la invitación es a defender nuestro territorio, a defender nuestros equipos como si fuera nuestra familia, como si fuera una hija, un hijo. Así que la invitación es a que se sumen todas a esta defensa. Y la defensa nos va a seguir el 3 de diciembre a decir 5 veces sí. Que reportó para el canal de la Asamblea Nacional, Radio TV, Verte, Venezuela y todas sus emisoras aliadas, Ángel Rincón. Muchísimas gracias, aviso, ministro.